Música Mi nombre es Nelson Rotelli Orellana Cartagena Y nací el 13 de junio de 1978 en el municipio de Las Vueltas Bueno, mi infancia fue un poco loca porque yo nací en el 78 Ya cuando la guerra civil aquí estaba por explotar Y ya en el 78, en el 79 mi familia ya ha salido de su casa original Para vivir en lo que es las montañas Y en 1980, con dos años y medio, yo ya estaba sufriendo el primer masacre en el río Zumpul En donde toda la familia materna de parte de mi madre Fue asesinada en ese lugar, incluyendo un hermano mío también Bueno, después de la masacre fue una situación muy dolorosa para toda la familia Primero porque nos tocó de alguna manera migrar a Honduras por un año Y ahí pues en ese refugio de Mesas Grandes Ese año que vivimos ahí fue muy difícil para mi madre Porque pues no teníamos el apoyo de mi papá Porque mi papá se había quedado en el país Y ya en el 83, mi madre decidió volver a El Salvador Y a incorporarse nuevamente a la base de la organización civil En ese tiempo le llamábamos nosotros organización de masas Y ahí ya con mi padre pues vivimos una etapa difícil Porque dentro de la guerra tenías que salir, huir, aguantar hambre, frío, agua No tenías una cama, una cobija para poder dormir Entonces que ya mi infancia un poquito así como media sufrida, digamos Un poco de sufrimiento Pero también recuerdo que fue alegre, no fue solo tristeza Porque teníamos la oportunidad de disfrutar de una naturaleza maravillosa en esa época Que solo era de nosotros nomás Yo recuerdo que cuando mi familia estaba comentando que Se iba a dar la repoblación de San José de las Flores Y que eso iba a ser una oportunidad para vivir un poco mejor Pero que también ellos tenían dudas Que si esa repoblación no iba a servir para que el ejército tuviera la oportunidad De matar más fácil a la población civil Pero sin embargo recuerdo que mi papá dijo no De todas maneras la guerra se va poniendo más prolongada Se va arreciando más Y pues de alguna manera hay que intentar Porque recuerdo que mi padre y mi madre comentaban que la iglesia católica Estaba apoyando el proceso junto con otras organizaciones Y pues nosotros llegamos un mes después de la repoblación La repoblación fue el 19 de junio Y nosotros estábamos llegando para finales de julio del 86 aquí a San José de las Flores Y para mi esa fue otra etapa pues de la vida Bueno el pueblo yo lo recuerdo un pueblo destruido Las casas estaban en mal estado El pueblo estaba lleno de árboles de maleza Las casas tenía que reconstruirse de alguna manera para poder vivir Pero para nosotros era como estar en una ciudad Ya en ese momento Pues porque veníamos de vivir en cuevas, en ríos, en quebradas Entonces y sí pues no la creíamos Nosotros que ya podíamos estar en un lugar donde podíamos jugar fútbol Jugar con nuestros amigos Pero siempre con el temor de la misma guerra Pues se vivía un día a día Porque por ejemplo yo recuerdo que recién llegado a San José de las Flores Entraron los militares Y hicieron un cateo en todas las viviendas Y amenazaban a la población civil Nos decían que éramos supersivos, que éramos guerrilleros Que de alguna manera ellos sabían que nosotros éramos parte de la guerrilla Y también comenzaron a capturar gente Algunos líderes o a gente campesina Y esas capturas pues obligó a la población a organizarse Para ir a reclamar esos reos del ejército Porque sabíamos nosotros que si esa gente se la llevaban Iba a ser asesinada Y pues de otra forma también Era muy maravilloso cuando los operativos no estaban Porque había una convivencia Con toda la gente Habían trabajos comunitarios Donde los jóvenes y los niños podíamos participar en la reconstrucción En la agricultura En las tareas del hogar Y pues era una cuestión De pensar pues que cuando no estaba el operativo Se podían hacer cosas que no se podían hacer Cuando el ejército estaba dentro de la comunidad Hubo represión Porque primero había un hostigamiento Cada vez que había un operativo Y llegaban los militares a San José de las Flores Era para hostigar Para hacer cateos masivos O registros en las casas Para amenazar a la población Para hacer capturas Hubieron incluso ametrallamientos En los cuales incluso Murió una niña Que Que fue alcanzada Por una bala de una ametralladora Y también hubo gente herida Por esos mismos ametrallamientos También ellos ponían Minas explosivas En los caminos donde pasaban los campesinos Y ahí perdimos También campesinos Nosotros muertos por minas Gente que quedó amputada por las minas Herida Y pues en realidad Durante toda la repoblación Durante la guerra Hubo una represión Incesable Por parte del ejército De la fuerza armada En realidad La comunidad internacional Jugó un papel protagónico Pero también la iglesia católica La Cruz Roja Hubo un apoyo de denuncia Sobre los sucesos Que estaban pasando ¿Por qué? En el hito histórico De la guerra del Salvador Es que San José de las Flores Es la primera comunidad Que es repoblada Por Comunidades Que estaban En la montaña Huyendo del ejército Que estaban viviendo En las cuevas Que estaban aguantando hambre Es Es el primer gesto Histórico De repoblar Una comunidad Y eso abrió Y eso abrió las puertas Para que Otras comunidades Se pudieran repoblar Con gente Que estaba Refugiada en Honduras En Nicaragua En Panamá O gente Que simplemente Andaba huyendo Del ejército En las montañas Entonces Eso sirvió también Para que la comunidad Internacional Dijera Bueno Si en San José de las Flores Ha sido posible Que haya un grupo De personas De la población civil Que estaban sufriendo La guerra Que ahora viven Un poquito más o menos Estable Podemos intentarlo Con la demás gente Y así se vinieron Las repoblaciones De la comunidad De Guarjila De Las Vueltas Los ranchos Ignacio de Acuría Nueva Trinidad Copapayo En Cucatlán En Cabañas En San Vicente Ese fue El punto de partida Para hacer Las demás repoblaciones Mi juventud Puedo decir que Con todo lo que viví Fue maravillosa ¿Verdad? Porque Primero Yo Comencé Mi labor De docente Como profesor A los 14 años ¿Verdad? Apenas estaba Cursando Quinto grado Cuando fui llamado Para Proponerme Que si yo podía Hacerme cargo De un grupo De estudiantes De tercer grado Y yo Dije Bueno, sí Yo Yo quiero ser profesor Y No sabía En el libro Que me estaba metiendo Entonces A partir de ahí Comencé A tener Un poco De formación Capacitaciones De De pedagogía De didáctica Con gente Internacional Que venía Y apoyaban Esos procesos De la educación Popular Y Yo Sentí que crecí Demasiado rápido Ya empezando Ese proceso De profesor Y cuando acordé Tenía 18 años Pues Como normal Un joven Me dedicaba A jugar En los tiempos libres A trabajar En la agricultura Ir a dar clases Preparar mis clases Entonces Que Que en realidad Siempre tuve El tiempo Muy ocupado Casi Yo Le digo Ahora A muchos niños Que nosotros En nuestra adolescencia Tuvimos muy poco Tiempo Para jugar Muy poco Tiempo Para relacionarnos Con otros niños Primero Primero porque Este El tiempo Casi siempre Estaba exigido A A salvaguardar La vida O A producir alimentos Para nosotros mismos Y para La demás gente Que estaba En el mismo proceso Que nosotros Pero ya luego Este Si Tuve una juventud Normal Una juventud Que para mi Fue maravillosa A mi Me propusieron Ahí Mira Y usted No puede dar clases Y yo les dije Como no Este También era Uno de los niños Un poco rebeldes Por la Por la misma situación Pero Este Cuando empecé A dar clases Sinceramente Yo Si nunca pensé Que iba a ser Profesor graduado De una universidad Con un título Para ejercer La pedagogía Y este Eso lo Lo Comencé A A pensar Hasta que ya La guerra había terminado Y se había comenzado A formar ya Los primeros grupos De maestros populares En la universidad Nacional Entonces Yo comencé A pensar Y a decir En mis Adentros Bueno Ahora es cuando Yo puedo Optar Por ir A una universidad Tengo que ver Quien nos va a apoyar Porque habíamos Un grupo de jóvenes Que Que éramos Como los últimos Pero ya luego Este Un Una organización Que es de Dinamarca Nos dijo No nosotros Les vamos a apoyar A ustedes Para que Para que vayan A la universidad Y puedan graduarse Como profesores Y nosotros Encantados de la vida Porque en realidad Yo ya había sentido Ese llamado Y yo decía Bueno No puedo No puedo Quedarme sin ser profesor Porque Ya todos los que eran Maestros populares Están graduando Y entonces Si yo no me voy a graduar Como profesor No voy a poder Trabajar como profesor Porque te está exigiendo Ya Tener el escalafón Tener el título Como maestro Y así fue Como Como iniciamos nosotros Bueno mire La evolución La evolución De la escuela San José de las Flores Comienza para mi Desde el día Que se dio La repoblación Porque Una de las primeras Visiones De la organización Aquí Comunitaria Y de las hermanas De la Asunción Fue Bueno Y todos estos niños Y niñas Se van a quedar Sin leer y escribir Sin aprender No puede ser Y en ese momento Comenzaron a A constituir El primer grupo De maestros Y maestras populares Entonces gente Que estaba en la comunidad Que de alguna manera Tenía un grado académico De sexto Quinto grado Séptimo Octavo Y tal vez Algunos que tenían Noveno grado Fueron llamados Y les dijeron Bueno miren La tarea de ustedes Va a ser Educar a las niñas De San José de las Flores Y bueno De esos niños Yo era uno Que comenzó a ir A esas aulas Improvisadas En la comunidad Yo recuerdo Que Que me dieron La mitad de un cuaderno Y la mitad de un lápiz Este es su cuaderno Y este es su lápiz Y aquí El maestro Que a mí me tocó Entonces Pero lastimosamente Muchos de esos maestros Tenían que cumplir Con el No con el requisito Sino con Con la misión Porque muchos de ellos Eran Personas que estaban En el frente Militar Que venían Por tiempos A descansar Y luego Tenían que dejar La escuela Y volver a la montaña Para continuar La lucha Ahí Ahí se comienza El gran objetivo De la educación En San José Las Flores Ya para 1987 1988 Se inicia La construcción De la escuelita Que ahora es Ella estaba Constituida ahí Donde ahora es El instituto Entonces Todos nosotros Los Los Este Los niños Las niñas Fuimos A recoger A reciclar Materiales De otras viviendas A otro lugar Madera Tejas Adobes A traer arena Al río Zumpul Con toda la comunidad Y construimos Nuestra propia escuela Eran cuatro aulas De adobe ¿Verdad? Con un corredor Para un lado Y un corredor Para el otro lado Y ahí nosotros Fuimos felices En esa escuela Porque teníamos Por lo menos Una silla Una mesa Y un cuaderno Para estudiar Y una pizarra Y una maestra Ya Cuando La guerra termina En el 92 Bueno El gran objetivo Estaba logrado Ya habían promociones De noveno grado Pero El gran problema Era que Todos esos Certificados No eran Certificados Por el Ministerio De Educación No eran avalados Por el gobierno Entonces Esa fue la primera También La primera Gran hazaña Buscar la validación De los certificados De nuestros estudiantes Con otras escuelas Que estaban legales Ante el sistema Porque la escuela De nosotros Era una escuela popular No era una escuela Registrada En el Ministerio De Educación Y de esa manera Se comienza A constituir El gran objetivo Educacional En el municipio De San José Las Flores Primero Que cuando termina La guerra Era la La incertidumbre Bueno Y ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero Nuestros líderes Estaban convencidos Que la transición De una guerra A la paz No era una cosa De la noche De la mañana Y que todos Los procesos Que aquí Se habían tenido Como salud Educación Tenía que dárseles La misma continuidad ¿Verdad? Porque no era Que terminando la guerra El Estado Iba a tener la capacidad De acoger A todos Los niños Y niñas Del país Que estaban Sin escuelas Por ahí En todos los pueblos Y Ahí Ya se inicia Otro proceso Primero Bueno ¿Qué va a pasar Con los maestros? ¿Qué va a pasar Con las maestras Populares? Y la organización Que está Teníamos una organización Fuerte Los maestros y maestras Que hacíamos todo Planes didácticos Planificaciones Anuales Programación De exámenes Pruebas Objetivas Y toda la cuestión Que tiene que ver Con la pedagogía Se plantearon Y dijeron Bueno Aquí tenemos que ver Cómo hacer Para que ya Los maestros populares Puedan ir a la universidad Pero la universidad Era un sueño Que estaba más arriba Primero era Comenzar un proceso De anivelación Que el maestro Que tenía sexto grado Llegara A noveno Y después de noveno grado Que sacara el bachillerato Porque sin ese proceso No podía ir a la universidad Entonces nosotros Lo llamamos Proceso de nivelación Y se metió A un curso intensivo A todos los maestros Que ahí Muchos iban rindiendo En el camino Decían Yo ya no puedo seguir Yo ya no puedo continuar ¿Verdad? Porque Ya se venía El proceso De En sí De ¿Qué voy a hacer yo Como persona? Pues Entonces algunos decían No, yo tengo que seguir Ya mis planes Personales De mantener mi familia De trabajar por mi familia Pero en sí Se logra entonces Anivelar a los maestros Después Se comienza Con una Organización De gestión Con la universidad nacional Y Nuestra organización Logró Traer La facultad De ciencias Y educación De la universidad nacional Aquí a Guarjila Ahí Se Colocaron Los primeros Cien maestros Que ya estaban Ennivelados A ese estudio Cien profesores Y profesoras Que Se graduaron Casi en su totalidad En Una carrera Que se llama Ciencias en letras Ciencias en letras Y después Va el segundo grupo Pero ya ese segundo grupo Tiene que ir hasta la universidad nacional A San Salvador Porque ya la universidad No tenía la capacidad De traer esos docentes Para acá Pero se incorpora Ese segundo grupo Y Finalmente Entramos El último grupo Donde iba yo Que era otro grupo Bastante grande De maestros y maestras Y pudimos Entrar A una universidad De salesianos Que es la universidad Don Bosco Que está en Soyapango Ahí Entonces Ese último grupo Ahí nos formamos Entonces Este Ese fue Todo el proceso De De trabajo Que hubo La escuela actual Está configurada De la siguiente manera Este Ya para 1998 Que la escuela Esta Se comienza a construir De alguna manera El equipo docente Fue parte De esa planificación De decir Bueno Cómo queremos La escuela Para sancer las flores Pensando también En los recursos Que se tenían Porque esta escuela Es una construcción A base de Donaciones De solidaridad Y En su mayor parte Del país de España La solidaridad española Comenzamos a construir Los primeros dos pabellones De la escuela Y Con un segundo proceso Construimos la segunda etapa Que era ya La Las aulas Donde está el centro De computación Laboratorios Baños Y lo que son Cocina Y bodega Entonces la escuela Ahora está organizada De una manera Que tiene Por ejemplo Las aulas Que son Meramente Para dar las clases Donde los estudiantes Llegan Con los profesores También tiene Una biblioteca Tiene Una sala De profesores Tiene Una Dirección Tiene Bodegas Tiene Cocina Tiene Bodega Para alimentos Para Para los Estudiantes Tiene Una tienda Escolar Un centro De cómputo Un laboratorio En construcción Y Un área Especial Para los niños De parvularia La verdad Es que La La escuela Ahora es una escuela Mixta ¿Verdad? Aquí Nosotros Ya con Con Catorce maestros Trabajando Catorce Somos Cinco Hombres Nueve Mujeres Profesores Este Y La gran Ventaja Es Que De ellos Trece Son maestros Y maestras De origen De la educación Popular Es decir Que son Fundadores De educación Popular En San José Las Flores Entonces Aquí es una Mezcla Es mixto Es una Una parte En la cual Muchas Metodologías De la educación Popular Están Ahora Siendo Parte Del proceso De enseñanza Aprendizaje En la escuela De San José Las Flores Bien Yo Me Convirtí En director En el 2008 En el 2008 Este Bueno Mis principales Retos Cuando Asumí La dirección Fue Primero Darle Continuidad A aquellos Procesos Que estaban Bien Planificados Y Quitar Aquellos Procesos Que no Servían Para la Escuela Es decir Que eran Procesos Que estaban De alguna Manera De alguna Manera No Contribuyendo En el Proceso Educativo Pero Al final Y al cabo Teníamos Más Más Buenos Que Malos Pero Mi principal Reto Fue Primero Darle La escuela Por ejemplo La Reconstrucción De una Infraestructura Adecuada Para Los procesos De enseñanza Aprendizaje Segundo Darle La escuela Un ambiente Ideal Un ambiente Ideal Para todos Y todas Los que aquí Convivimos En la Comunidad Educativa Y ese Ambiente Consistía Con Una naturaleza Agradable Con Espacios Recreativos Adecuados Y otro Proceso Que nos Pusimos Porque La verdad Es que aquí Nosotros No trabajamos Como El director Es la figura Principal Este es un Equipo Docente Yo solo Coordino Nomás Pero toda La planificación La llevamos En conjunto El otro Reto Que nos Pusimos Fue Bueno Acercar Tecnología A la escuela Computadoras Internet Equipos Audiovisuales Que de alguna Manera Sirvieran Como Instrumentos De apoyo Para los Docentas Y Este El Cuarto Componente Porque todos Estos componentes Están propuestos En nuestra Propuesta Pedagógica Del centro Escolar Era Una mejor Calidad De enseñanza Pero para eso Había que Continuar Formando Y capacitando A los Docentes Porque esa es Una de las Cuestiones Que 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 en toda Escuela Y en toda Institución Educativa Dan problemas Que el docente Si ya fue A la universidad Ya le dijeron Que va a hacer Con los niños Pero cuando Se viene A la práctica Es otro Cuento Entonces El docente Es como El doctor Tienen que Estar en Formación Continua Porque Los tiempos Las sociedades Van cambiando Entonces Los niños De un año Para otro Cambian Entonces De igual manera Somos nosotros Los encargados Con una Formación Pedagógica Darle Al maestro Herramientas Y capacidades Que le permitan Ir innovando En la escuela Yo pienso Que la La doctrina O la pedagogía De la educación Popular Desde su contexto Y sostenida Por grandes autores También pedagógicos Como es Pablo Freire Ha contribuido En la construcción De una cultura Popular En San José Las Flores Con Buenos principios Es decir Práctica De valores Educación En género Educación En igualdad ¿Verdad? En igualdad Educación Para la paz Y un tercer Otro componente Que tenemos Ahí es También Lo que es La defensa De la vida Es decir Crear Conciencia Ambiental Ambiental Es decir Que nuestra Comunidad Nuestros jóvenes Conozcan Que Relativamente El ser humano No puede estar Separado De la naturaleza Y entonces Y ese principio Va Va siendo Eco En lo que son Las luchas Por ejemplo Contra los proyectos Mineros En Chalatenango En San José Las Flores Entonces Entonces De alguna manera De esta forma Es que impacta La educación Popular En En los niños Actuales Y en los jóvenes Que ahora ya son Profesionales En otras carreras Como doctores Abogados Psicólogos Trabajadores Sociales Entonces la escuela Ha visto pasar aquí Ya Muchos estudiantes Que ahora son Grandes Profesionales En la carrera Bueno La EITP Es decir La escuela inclusiva De tiempo pleno Consiste en Que ya la escuela Y mira Esta es metodología Popular Es que esto Lo retomaron De la metodología De educación Popular En el país Es decir Donde el estudiante Venga a la escuela No solo A aprender a leer Y escribir Ni aprender a sumar 5 más 5 Ni a saber Que el árbol Crece Y nos ayuda Porque da oxígeno Si no Es decir Que el estudiante Aprenda habilidades Diferentes Que le sirvan Directamente Para la vida Y Esto significa También Que el equipo Docente Tiene que estar Preparado Para dar más Tiempo A los estudiantes A los estudiantes Y para eso Que es lo que hay que crear Bueno Hay que crear Talleres 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 De jardinería Talleres De huerto Escolar Talleres De reciclaje Talleres De medio ambiente Talleres Deportivos Talleros De lecto Escritura Entonces se han creado Diferentes talleres En los cuales Los estudiantes Pueden optar Por aprender Algo concreto Para la vida Aquí donde estamos Haciendo esta filmación En este momento Este es un taller Con siete componentes ¿Verdad? Que Fácilmente Pueden Dar un aprendizaje Al estudiante Por ejemplo En cuestiones De temas De De cómo generar Una Alimentación Sustentable ¿Verdad? Pero también Sirve para lo que es El emprendedurismo ¿Verdad? Emprendedurismo Un estudiante Dice Ah yo me aprendí La técnica De cómo crear Tilapias Yo puedo hacer Mi pecera Y tener tilapias Para vender Por decir algo Entonces Es decir Crear habilidades Que puedan ayudarles A ellos A tener una mejor Vida En el futuro En San José Las Flores Siempre Ha habido Una Una inquietud Y una Este Planificación Para evitar El fenómeno De la violencia ¿Verdad? Primero La La comunidad Tiene una historia ¿Verdad? En la cual Tuvo que Sobreponerse A una violencia Militar Ejercida Por el Estado Entonces En su origen A partir De 1986 Pero Hacia atrás Cuando inicia La guerra Toda la población Salvadoreña Sufrió Una violencia De Estado ¿Verdad? Pero ya Cuando la repoblación Se hace La comunidad Sigue sufriendo De esa violencia Por ejemplo Borbadeos Ametrallamientos Decomiso De De las compras Que ellos hacían En la ciudad La falta De llegada De alimentos Pero ya Cuando termina La guerra Yo que viví Ese proceso ¿No? Tu piensas Que a partir De ahí Todo va a ser Maravilloso Y que todos Los problemas Iban a estar Solucionados Bueno Pero todavía Seguía pensando Como un adolescente En ese momento Pero Nos dimos cuenta Que no pues Que Comenzaron a A haber Otro tipo De violencias Como asesinatos De personas Que habían participado En el liderazgo De la guerra Y cosas Por ese estilo Y después Se viene el fenómeno De las pandillas Y ahí ya San José de las Flores Dice no Aquí hay que darle Un tratamiento Diferente Porque Nuestros jóvenes No vamos a poderlos Este Tener ocultos Que ellos no se vayan A relacionar Con las drogas Con las pandillas Y eso por el estilo Entonces se comenzó A hacer una Concientización ¿Verdad? Y ya como escuela Como escuela Si se tiene Un programa Permanente ¿Verdad? A través De un manual De convivencia Que nosotros Manejamos En la escuela Entonces Por ejemplo Aquí en la escuela En EITP En la escuela Inclusiva de tiempo En todos los talleres Que se manejan Ese es uno De los ejes Transversales Ir Enseñando al niño Una cultura De paz A través De la práctica De los valores ¿Verdad? Pero valores Que se pongan En práctica De una manera Positiva Entonces Este Pero Nosotros Nos hacemos La pregunta ¿Verdad? ¿Hasta cuándo Nosotros vamos A poder Seguir Impactando Positivamente? Porque tenemos Otros Fenómenos Atrás Que son más Poderosos Que nosotros Como la Televisión El uso Incorrecto De las redes Sociales Que ahora Los jóvenes Están teniendo Por ejemplo La otra Cuestión Es El Ya El acceso El acceso Fácil Que hay De transporte De movilización De la gente Otro fenómeno Que nosotros Vemos En esta Prevención De violencia Es La facilidad Que ahora Las drogas Llegan A nuestros A nuestros Pueblos Entonces Es una Una cuestión También De De ir Como Haciendo Nuevos Métodos De Con nuevos Enfoques De trabajo Con la niñez Porque También En nuestro Diagnóstico Nos damos Cuenta Pues que Que algunos Niños De la escuela Pues son hijos Ya de personas Que consumen drogas O que ejercen Algún tipo De violencia En la familia Entonces A todo eso Hay que apostarle Pero Si pienso Que la comunidad Tiene Una buena Organización A través De Su directiva Comunal Integrada Donde participan Las mujeres Los jóvenes Los lisiados De guerra Las instituciones Y la Y la Misma alcaldía Municipal Y tienen La capacidad De ir Incidiendo Para buscar Nuevos Enfoques Que puedan Ayudar A la Prevención De la Violencia Pero Hasta el Momento Sentimos Nosotros Que si Han dado Resultados Nuestros Planes El proceso De De erradicar El analfabetismo En San José De las Flores Fue un Programa De gobierno Del gobierno De Francisco De Mauricio Funes ¿Verdad? Este fue Ahí por El Si no me Equivoco Fue Ahí por El 2011 2011 Creo que Estábamos En ese Proceso Primero Es una Línea De gobierno De ir Poco A poco Reduciendo Esa Larga O Esa Brecha Enorme Que tenemos En este País De analfabetismo Que el Analfabetismo Ha sido Causado Por los 12 Años De guerra Y por La falta De interés En los Gobiernos Anteriores ¿Verdad? Entonces Y para eso Se ha tenido Que movilizar Las instituciones Educativas Con el apoyo De los estudiantes Y el apoyo De los profesionales En el cual Por ejemplo Aquí en San José De las Flores Se hizo un Diagnóstico De toda la gente Que no podía Leer y escribir Y se Mandó Tutores Casa por Casa Entonces El voluntario Tenía Un documento Con el cual Iba al hogar De la persona ¿Verdad? A domicilio Y le enseñaba A leer Y a escribir Entonces Nosotros aquí Dejamos La 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 declaración Creo que Con el 1.5 Porque dice Que Los estándares Que ya con el 3 Por ciento Puedes declararlo Libre En alfabetismo Nosotros lo dejamos Con el 1.5 Y ese 1.5 Quedó Porque esos No aceptaron Esas personas No aceptaron Que se les ayudara Porque tampoco Era forzoso Era voluntario Así fue como Se dio acá El acuerdo Con la UCA Ya hace Varios años Creo que Este programa Si no me equivoco Anda por 11 años Ya de estar Existiendo aquí En San José Las Flores Ese fue Un convenio Que se hizo Con la CCR La UCA Y Fundamac En Morazán Este Aquí lo que se Lo que se Hizo fue Bueno La necesidad Que teníamos Como pueblo De que Por la pobreza De nuestra gente La falta De recursos Muchos jóvenes Con Con aspiraciones De estudiar Una carrera Pero no podían Ir a una Universidad De San Salvador Ni a la Nacional Que es Pública Pero que Hay que gastar Para estar allá Entonces Se hizo un convenio Con la UCA De hacer Una rama De la UCA En San José Las Flores Donde la comunidad Iba a poner La infraestructura Y la UCA Iba a traer Los profesores Y los recursos Para Formar Docentes Aquí en la UCA Actualmente Ya se tienen Como Más o menos Cuatro promociones De maestros De educación básica De educación básica Y ahora Se está ejecutando La primera promoción De licenciados En educación Licenciatura En educación Entonces Ese ha sido El proceso Con la UCA El convenio Y ahí pues Hay gente Como Mari Carmen Que es una española Que Ha trabajado Durante la guerra Aquí en las comunidades Que es una De las fundadoras De este proceso Ya muchos Están trabajando En las escuelas Porque En primer lugar Este fue un programa Creado Para estas comunidades Pero En realidad El proyecto Se abrió Para cualquier joven Que quisiese Venir a estudiar Acá Y ya muchos Jóvenes de ellos Están Laborando En algunas escuelas Y por supuesto A nosotros Nos encantaría Pues que el relevo De los docentes Aquí en la escuela Algún día Sean los maestros Que aquí se han formado Que conocen La realidad Pues de Nuestras comunidades Pues justamente Ayer En una conversación Con mis hermanos Hablamos de eso Y hablábamos De lo grande Que ha sido La evolución De San José Las Flores Es que cuando Llegamos aquí Nadie tenía Esperanza De nada Más que vivir El día a día Sin saber Qué iba a pasar ¿Verdad? Porque también Hay que ser sinceros Aquí Muchos llegamos Y no teníamos Aspiraciones De quedarnos aquí Viviendo aquí Primero porque Sabíamos que las tierras No eran nuestras Las casas No eran nuestras Pero En San José Las Flores Nos Nos topamos Con la dicha De tener hombres Y mujeres Con gran pensamiento Y liderazgo Así como las hermanas De la Asunción También Que se perfilaron Con la gestión De adquirir Las viviendas Para la comunidad La tierra Para su población Y Mira Te digo Sin San José Las Flores Es Creo Que su transformación Así Tanto en infraestructura Como recursos Como Como Calles Y todo Es una transformación Del 100% Del 100% Entonces Si Si uno va Y busca Fotos De 1986 O videos De 1986 Y compara Con un video O con una foto De hoy Del 2017 No hombre Esto es Increíble ¿Verdad? Solo Solo esto Pues el tener Una gran escuela Como tenemos ahora Solo esto Es un cambio radical Porque Cuando nosotros Llegamos aquí Y antes En la historia San José Las Flores No tenía escuela No tenía escuela Entonces La transformación Ha sido grande La organización Comunitaria Ha influido De forma positiva Es que aquí Si no hubiera habido Organización comunitaria Donde todos los actores Participaran San José Las Flores No fuera una comunidad Como es hoy Como es hoy Y por eso Nosotros En todos lados En todos los eventos Que tenemos Siempre hacemos El recordatorio Que si hay organización Va a haber Mejoría Va a haber Prosperidad Va a haber Este Logro de lucha Pero si no hay Organización Entonces vienen Los problemas Vienen los problemas Entonces Nosotros Acá Con la organización Que la comunidad Tiene Creemos que somos Una comunidad Privilegiada Porque San José Las Flores Está viendo Comunidades Derrumbarse Perdiendo Los liderazgos Perdiendo La organización Perdiendo Y San José Las Flores Está viendo Que otras comunidades Se están dividiendo Se están dividiendo Por temas políticos Por temas religiosos Y esa es una De las cosas Importantes En San José Las Flores Para mí San José Las Flores Significa El pueblo De mi alma Es el lugar Más precioso Que hay En el país De El Salvador Por favor